Hola a todos ustedes en este recinto Agustín Ramos del Polimórum Carlos Martínez Balmónica, sede de la 35ª edición de la Feria Universitaria de Libro que tiene como eje temático Agua para la Vida y cuyo invitado de honor es su ría. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con sus funciones sustantivas, que es la extensión cultural, abre sus puertas a la sociedad, al encuentro de literatura en un festival cultural más importante en nuestro estado, donde a las letras no se las lleva el viento. Para dar inicio a este evento, me permito presentar a los autores Omar Velasco y Gabriel García, quienes nos presentan en esta sesión los estudios críticos sobre las sociedades americanas en 1828. Si me permiten, voy a leer sus recetas. Omar Velasco es licenciado en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro del programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Editor del Mercurio Rodríguez, periódico lúdico y de transgresión académica del 2016 al 2017. Y autor de varios artículos en la misma publicación. Autor de la experiencia de Mercurio Rodríguez, publicado para leer a Simón Rodríguez, proyecto para América del 2020. Sus principales líneas de investigación son la filosofía, la política latinoamericana, la historia de la filosofía y la historia de las ideas en Latinoamérica. Démosle un fuerte aplauso. También nos acompaña Edgar Gabriel García, él es estudiante de la licenciatura en filosofía e historia de las ideas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es licenciado en pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores Campus Aragón en el 2015, y maestro en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras en ambas universidades. Es integrante del grupo de investigación en Historia de las Ideas, o Inventamos o Erramos, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, desde el 2015. Ha presentado un trabajo sobre las ideas educativas de Simón Rodríguez en diversos encuentros nacionales e internacionales. Realizó una estancia de investigación en acervos de Colombia y Ecuador para la recuperación de fuentes históricas sobre el clósofo carranqueño financiada por el Colegio de Humanidades y Ciencias de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Démosle un fuerte aplauso y con esto la bienvenida para que nos cuenten sobre su obra. Bienvenidos. Buenas tardes. Es para nosotros un honor y un gusto estar aquí en la presentación de un libro digital que está en vías de imprimirse, escritos críticos sobre sociedades americanas en 1828, de un autor que ha sido muy importante para el grupo y de hecho es el personaje por el cual se forma el colectivo que es Simón Rodríguez. Pero antes de decir quién es este personaje y por qué ha sido importante para el grupo de investigación poder estudiar sobre su vida y su obra, pues tengo que hablar un poquito de quién es el grupo de investigación sobre la historia de las ideas submetámonos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bien, por ahí del 2012 en la licenciatura de filosofía y historia de las ideas convergió con la doctora María del Rayo Ramírez Fierro que es la doctora que coordina a este grupo de investigación. Bueno, un grupo de estudiantes de pedagogía, de filosofía y de estudios latinoamericanos nos dimos a la tarea de juntarnos y de impulsar esta iniciativa de búsqueda y de estudios sobre este pensador latinoamericano. Este grupo de investigación ya viene trabajando desde el 2012 a la fecha y hemos realizado algunas publicaciones que se han basado en investigaciones sobre los libros originales, las obras originales de este autor, entre ellas justo el título de la obra Sociedades Americanas en 1828. A partir del 2013 hemos realizado lo que nosotros le llamamos Jornadas Rodríguez. Estas jornadas rodríguez las hemos realizado una vez al año utilizando la fecha de nacimiento de Simón Rodríguez o la fecha de su muerte, respectivamente 28 de febrero y 28 de octubre, es decir, el 28 de octubre que viene vamos a estar realizando una jornada rodríguez donde también haremos la presentación de este libro. Y bien, entonces en todo ese, digamos, inicio como grupo de investigación es que hemos venido trabajando durante 10 años, 10 años en los cuales hemos podido sacar estas ediciones que también son publicaciones de la Universidad de la Ciudad de México que es leer a Simón Rodríguez, Proyecto para América, los extractos de Sociedades Americanas en 1828 y el libro digital que acá traemos un código QR que ustedes van a poder escanear y poder bajarlo de forma digital. Es un libro que además la Universidad ha puesto al público de forma gratuita y bueno, aquí está el icono. ¿Quién es Simón Rodríguez? Bueno, Simón Rodríguez, él nace en Caracas, Venezuela, por ahí del año de 1769. Se dice que fue un niño abandonado, un niño que dejaron al pie de la iglesia de Caracas y que el cura en turno le dio la acogida. Y entonces dirán algunos biógrafos de Simón Rodríguez que ese motivo de orfandad lo va a marcar en toda su vida. Porque Simón Rodríguez, digamos, no se va a hallar en ningún lugar. Va a ser un viajero, va a ser un peregrino. ¿Sí? Y cuando él logra ser maestro, maestro de primeras letras, le llamaban en Caracas, por ahí de 1790, él conoce a otro personaje que va a ser también muy importante y es un personaje ligado también a la historia de Simón Rodríguez, que es Simón Bolívar, el libertador de América, que seguramente ustedes conocerán. Y bueno, él, digamos, fue maestro cuando Bolívar tenía por ahí de 10, 11 años. Y de ahí se dice, bueno, que fue su gran maestro. Se va a crear este gran, digamos, arquetipo. Esta figura en la que Rodríguez, al ser maestro de Bolívar, pues le va a enseñar los preceptos por los cuales Simón Bolívar jura que va a liberar América del yugo español, que en ese momento todavía más, digamos, los países todavía no estaban independizados y todavía eran colonias de España. Bien, Simón Rodríguez entonces va a hacer un viaje muy largo a Europa, pasando por Estados Unidos, donde él va a aprender el oficio de tipógrafo y cajista. ¿Qué es un tipógrafo y un cajista? Bueno, los que en ese momento se dedicaban a hacer toda la, el acomodo de las letras, de los tipos gráficos en la imprenda. Y va a ser a partir de aprender ese oficio que él va a empezar a disponer en las imágenes, en las páginas que él escribía, una forma muy singular. Una forma que ustedes en el momento en el que puedan revisar, o ahorita ponemos un ejemplo, van a poder ver una diagramación que no correspondía, digamos, a la época, y eso tenía todo un sentido, una motivación. Ahorita aquí Omar les va a presentar un ejemplo. Entonces, como pueden ver, él empezó a usar corchetes, líneas, mayúsculas, mayúsculas, algunas líneas en una, perdón, centradas, algunas también ubicadas a la derecha o a la izquierda. Y entonces, él jugaba con toda la página, porque él pensaba que escribir era como pintar. Y si escribir era como pintar, uno tenía que ver replicado en las páginas, tal como uno ve en la pintura, los matices, las texturas, sensaciones. Él decía, y apelaba a un lector, además un lector activo, que se vinculara, que se inmiscuyera en la forma en cómo podía leer su obra. Bueno, Simón Rodríguez, cuando ya se empiezan a realizar los movimientos de independencia aquí en América, ya que su estudiante, Simón Bolívar, empieza a hacer toda la revolución de independencia en esos momentos, Rodríguez regresa a América, de un viaje de más de 23 años en Europa. Y regresa a Colombia y empieza a hacer algunos viajes, viaja por Ecuador, viaja por Chile, viaja también por Bolivia y Perú. Y en esos lugares donde él viajaba y donde él estaba, él intentaba poner escuelas. Su gran proyecto, que está inserto en estas obras que les presentamos, es un proyecto de educación común, donde va a importar mucho que la sociedad pueda modificarse y cambiar para que también los habitantes y los ciudadanos que están surgiendo, que se están, digamos, creciendo en esos países, puedan empezar a construir una sociedad americana, pues digamos, ad hoc a los años donde él vivió. Ahorita les sigo contando un poco. Este, bueno, les voy a contar tantito sobre un poco el proyecto editorial del grupo que ya les empezó a contar el papel. El grupo de investigación del que formamos parte, como que ha tenido entre uno de sus objetivos, como rescatar esa obra que fue publicada en el siglo XVIII por Simón Rodríguez, que en realidad tiene características, pues como vieron ahí en esa pequeña muestra, pues muy extrañas, poco comunes a la época, inclusive hoy en día, donde es raro ver libros de texto, por ejemplo, que tengan una estructura de ese tipo. Entonces Simón Rodríguez tiene como esa característica, su pensamiento, siempre están, pues, sus ideas están siempre ancladas en un soporte material. Luego decimos nosotros que si Simón Rodríguez hubiera vivido en la época que vivimos nosotros, habría recurrido también a las herramientas que tenemos nosotros para comunicar mejor sus ideas. Herramientas digitales, haciendo videos, haciendo bots en Instagram, en TikTok, serían justamente herramientas que utilizarían para poder, pues, comunicar mejor. Al final eso era como la idea de esta manera tan curiosa que tenían de escribir. Él buscaba eso, que las ideas fueran, como dice Gabriel, pues, que crearan algo, que se sintieran, que no solamente se entendieran. Entonces hay como, pues, una importancia muy significativa de la manera en que escribían, de su soporte material. Entonces el grupo de investigación lo que ha hecho es intentar respetar eso, intentar como traer del pasado esa, pues, esa materialidad, ese soporte que tenían sus ideas. O sea, él escribía normalmente en, pues, en libros, en folletos, en periódicos. Entonces nosotros como grupo de investigación nos hemos dado la tarea de hacer eso desde el inicio, de recuperar esas obras que luego están perdidas, que luego también hay varias historias de cómo se fueron recuperando, desde el inicio del grupo se han ido haciendo como post-publicaciones. Al principio fueron más autogestivas, como publicadas ahí por la cuenta del grupo. Aquí hay un ejemplo, es un folleto que escribió Simón Rodríguez y que fue publicado por nosotros. Entonces, un poco siguiendo esa línea, se fueron publicando otros textos. Nosotros ahorita estamos hablando de este, que es de Estudios Críticos, que más bien es como, pues, ya un trabajo más erudito de investigación histórica, social, relacionado con filosofía, social, con historia de las ideas. Pero este texto que estamos presentando, que es digital, es como un acompañamiento de otro texto que es Sociedades Americanas. que es justo este. Se publicó Sociedades Americanas, como Simón Rodríguez publicaba sus textos en la época. Entonces, hicimos como esta especie de caja, en la que se fueron public... bueno, incluimos cada una de las ediciones que fue realizando Simón Rodríguez sobre su obra. Simón Rodríguez tuvo como una historia medio desafortunada para publicar su obra. Como no era un autor, digamos, muy cómodo en muchos sentidos, político, relacionado con las élites intelectuales de la época, pues, era difícil que él encontrara, pues, a alguien que le quisiera publicar su obra. Es costoso publicar una obra, ¿no? Entonces, él fue publicando este libro, que se llama Sociedades Americanas en 1828, pues, como pudo, por parte. Fue publicándolo cada vez que podía. Entonces, cada uno de estos libritos es como una versión de ese mismo libro. Pero no es el mismo, porque siempre hay cosas diferentes. Entonces, si a lo mejor te desayamos. Pues, cuando se realiza algún trabajo manual, algún trabajo en la escuela, lo que se hace cuando se vuelve a hacer es que cambian. Puede que sea el mismo, un proyecto, pero si se vuelve a hacer, hay cosas que cambian, que se le hacen todos los cambios, ¿no? Se modifican, se corrigen. Entonces, eso es lo que hacía Simón Rodríguez. Cada uno de estos libros, que forman sociedades americanas, es lo que hacen. Luego también publicamos este otro libro de acá, que es también parte de eso. Son otros fragmentos. Es que la obra de Simón Rodríguez es eso, una serie de fragmentos, como cachitos. Entonces, no era una obra acabada, fue una obra que nunca se logró acá, nunca se logró publicar por completo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es reunir esos cachitos e intentar postraerlos de nuevo, ¿no? Este, eso es, pues, nuestro interés, pues, es que se conozca la obra de Simón Rodríguez, que es, este, pues, es relevante en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, en la obra de Simón. Su título, de hecho, es muy revelado, que nosotros le llamamos así, Sociedades Americanas en 1828, pero su título completo es Sociedades Americanas en 1828, ¿cómo serán y cómo podrían ser en los siglos venideros? Entonces, ese título tiene como, pues, la intención, como decía hace rato Gabriel, este, como de que este libro está dedicado no a las personas que vivían en el tiempo de Simón Rodríguez, sino a las personas que vienen después. O sea, es un texto que él consideraba tan disruptivo y que él consideraba, pues, con ideas tan, digamos, como luego se dice, adelantadas a su época, que sabía que las personas que vivían con él, que compartían el tiempo con él, no lo iban a entender del todo. Entonces, por eso se lo dedicaba a eso, a las generaciones venideras, o sea, nosotros, o sea, nosotros que vivimos en las sociedades, los americanos. Entonces, ese es como, como el título que tenía, de Sociedades Americanas, ese es su título completo, y, pues, en él podemos encontrar muchas cosas. En realidad es un texto muy, pues, muy lindo, también muy complejo. Podemos encontrar, pues, de lo principal es como su postura política, ¿no? Que su postura política, al final, es una política republicana, es decir, y entre esas cuestiones republicanas, lo que le interesaba a él es, pues, ver medios, formas de crear sociabilidad, y de que sea, decir, menos penosa la vida, ¿no? Entonces, lo que a él interesaba era eso. Lo que él va a hacer es como, luego utilizo un poco ese lenguaje, es como una metáfora. Podríamos pensar a Simón Rodríguez como una especie de médico, de doctor, que se dedica como a leer los síntomas de las sociedades americanas de su época, porque consideraba que era una sociedad enferma, ¿no? Nosotros, bueno, con enferma queremos decir, pues, los problemas, ¿no? Los problemas que no se habían solucionado con la independencia son Simón Rodríguez, a veces los interpreta como una enfermedad. Entonces, Simón Rodríguez funciona como eso, como un médico que diagnostica. Entonces, él propone un diagnóstico, dice, ¿qué es lo que está mal con la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son sus principales problemas? Y como un médico, que también, además de diagnosticar, receta, pues, un tratamiento, así también Simón Rodríguez, lo que hace es recetar, pues, o dar ciertos, pues, ciertas propuestas para que esos problemas sociales puedan resolverse. Muchos de esos problemas sociales, quizás parezcan, pues, viejos, es un acto de hace casi dos siglos, ¿no? Casi dos siglos, pero en realidad muchos de los problemas actuales tienen sus raíces profundas ahí. Este, no sé, por poner un ejemplo, ahí encontramos en su obra como, pues, ciertos rasgos, ciertos tipos de antirracistas, por ejemplo, o anticapitalistas, o anticolonialistas. Todos esos problemas, el colonialismo, el racismo, el capitalismo, todos los problemas que trae consigo no se han terminado, ¿no? Y son problemas que siguen, pues, teniendo, que siguen teniendo nosotros como sociedades, Entonces, la obra esta de sociedades americanas como que busca eso. Y además, otra característica importante es que busca crear como soluciones o soluciones adecuadas a las sociedades americanas. Es decir, uno intenta buscar soluciones pensadores o políticas extranjeras. En la época, en su época, era muy común que se buscara implementar ciertas políticas que tenían su origen, por ejemplo, en países europeos o en Estados Unidos. De hecho, eso es también bastante común todavía, es que el norte global se encargue de determinar el rumbo y las soluciones que deben tomar en cuenta los países latinoamericanos. Entonces, el Simón Rodríguez buscaba eso, oponerse a esa idea, ¿no? Y, pues, básicamente es eso. ¿Cómo previamente explicar eso? un poco del contenido de lo que podemos encontrar en sociedades americanas, que es el libro del que hablamos en este otro libro digital que es Estudios Críticos sobre obras y un montón de ellas. Bien, y, bueno, regresando un poco al contenido ya de Estudios Críticos sobre sociedades americanas, la primera parte se dedica a revisar un poco la vida que fue una vida atropellada realmente la de Simón Rodríguez porque por sus ideas radicales, por la forma en cómo escribía, se le tachó de loco, de extravagante, de afrancesado, tuvo muchos problemas después de que Bolívar rodea al cuidado de una escuela experimental en Chuchisaca, Bolivia, empieza a tener problemas con los regentes, en este caso de otro independentista que acompañó a Bolívar, Antonio de Zucra. Y, bueno, se pelea con él porque por ahí se empezaron a inventar cosas, así, saben, ahí, un poco extravagantes que él se desnudaba para enseñar anatomía, que estaba en contra de la iglesia, y bueno, como ustedes saben, pues la época todavía era, digamos, había un conservadurismo todavía como muy fuerte. Entonces, todas esas cosas que se empezaron a inventar, decían, por ahí va el loco Rodríguez, y aparte de que se empezaron, se sabían de que su origen era, había sido un niño abandonado, que en la época eso se le llamaba a ser un expósito, un expósito es un niño abandonado, pues digamos que como esas cosas lo persiguieron toda su vida, o sea, o algo que, digamos, como un fantasma lo estuvo acompañando. Simón Rodríguez tuvo una vida de 84 años, que es muy longeva para la época. Él nace en 1769 y muere hasta 1854. Y, digamos, se va de Bolivia, porque tiene problemas con este señor Sucre, y empieza como les decía a pereninar, a voltear por otros países. Pero siempre donde él intentaba poner escuelas, siempre había un problema que lo hacía desertar y que lo hacía seguir bien. Por ejemplo, cuando lo invitan a poner una escuela y a ser director de un instituto de Concepción de Chile, tiembla, y dicen que ese temblor tiró la escuela de Rodríguez porque no creía en Dios. Entonces, se inventan ese tipo de cosas. Y entonces, digamos, en la primera parte del libro de estudios críticos, van a poder encontrar algunas expresiones de este tipo, algunos gestos biográficos que hacen este personaje que vivió, además, y murió en la pobreza. cuando le escribía cartas a algunos amigos, les decían, no, o sea, él no pedía limosna, él pedía trabajo para solventar y comprar hojas, pintura, la tinta, para poder seguir escribiendo, por ahí también un poco de vino, para que el vino acompañe a la escritura. En esta primera parte, que es la vida y obra de Simón Rodríguez, escribe Rafael Mondragón y María del Rayo, que les comentaba que ella es la coordinadora del grupo, donde además empiezan a contar una historia de cómo las diferentes ediciones de sociedades americanas, pues, tuvieron unas vicisitudes muy terribles, como decía Omar Rodríguez, donde podía, le proponía todo, digamos, el cuerpo de su obra, pero por los costos de la época, siempre fue muy difícil lograr tener, digamos, el libro completo que él hubiera querido, digamos, siempre. Y entonces, en 1828 publicó una partecita, en 1834 otra parte, en 1840, 42 y 43 publicó otras cosas. Entonces, digamos, estas ediciones que son estos libritos que les mostraba por ahí Omar, son las diferentes ediciones que se conocen, pero es una sola obra, ¿sí? Entonces, la obra de Simón Rodríguez, lo que, digamos, una de las propuestas del grupo de investigación es que se puede leer es que se puede leer como un fractal o con un caleidoscopio. Ustedes saben, estas figuritas que uno les va dando vuelta y van tomando diferentes formas, ¿no? a lo... Entonces, si uno lee la versión del 34, la va a remitir a la versión de 1828 y a su vez en 1840 van a poder encontrar una referencia que a lo mejor la recuperan en el 41, ¿no? Entonces, digamos, esta dinámica que la propia obra de Rodríguez la hace también una lectura divertida porque además se avientan por ahí unos chistes de la época que cuesta pasar para reinos, cuesta trabajo entenderlos, pero que, digamos, son también las posibilidades que él tenía también para acercarse al público de la época. Recordemos que también en esos años no toda la gente sabía leer y no toda la gente también tampoco tenía los medios para poder comprar los periódicos donde salieron publicadas sus obras. Entonces, siempre va a estar, digamos, dirigiéndose él en su escritura a diferentes tipos de lectores, ¿no? Y en esos tipos de lectores él siempre también va a estar aludiendo a la juventud, dice por ahí a la juventud que no tiene quien le enseña, porque sus padres o sus abuelos se crearon con tradiciones de otra época, es decir, con la tradición monárquica, ¿no? él apelaba ya a una sociedad, digamos, republicana, entonces, poderse entender entre republicanos y monárquicos pues también era algo muy complicado y muy difícil. Entonces, estas ediciones nos va a contar María del Rayo cuál fue su periplo, cuáles fueron las dificultades que tuvo y después ya cuando Rodríguez muere, también hay una tradición muy importante que en el grupo le llamamos la tradición crítica, que van a ser estos personajes de diferentes épocas, que van a intentar recuperar esas obras, va a ser más o menos hasta 1954, ya en los centenarios de la muerte de Simón Rodríguez que uno de los personajes importantes de esta tradición, un señor que se llamaba Pedro Graces, va a hacer un ejercicio de intentar reunir las obras completas de Simón Rodríguez y bueno, a partir de 1950, fíjense, 100 años estuvo fuera de circulación Simón Rodríguez, es que se va a empezar a la gente, los estudiosos, literatos, educadores, artistas, a empezar a ver qué hay en esta obra interesante como para poder hablar de ella, entonces se van a venir una serie de ediciones que van a realizar además, por ejemplo, muchas de las ediciones importantes se han hecho en Venezuela de donde era el Corinto Simón Rodríguez y que estas ediciones van a permitir acercarnos como decía Omar a las ideas, a ver la forma en cómo estaban escritos los documentos y entonces a partir de ahí se van a empezar a hacer diferentes interpretaciones estas interpretaciones las vamos a encontrar por ejemplo en la segunda parte del libro de estudios críticos donde vamos a desarrollar en tres capítulos cuáles son las tres lecturas que consideramos y creemos que han leído a Simón Rodríguez sobre Tomar les va a hablar un poquito de eso finalizo digamos esta parte diciendo que uno de los ejes fundamentales desde los cuales se ha leído a Simón Rodríguez es el ámbito educativo nosotros vamos a poder encontrar en el cuerpo de su obra un proyecto de educación popular un proyecto de educación pública un proyecto de educación general que tenía que ver con el cómo nos teníamos que educar para poder lograr una sociedad realmente republicana que dejáramos de ser monálicos que creáramos un tipo de ciudadanía recuerden recordarán ustedes que todavía había un proyecto para que el continente americano fuera una sola unidad y no hubiera división de países es decir hay una serie de planteamientos una serie de ideas que van a acompañar este proyecto educativo con un proyecto político y económico que nos va a permitir lo que él decía fundar las verdaderas repúblicas americanas y en ese sentido la educación popular la instrucción de las niñas y los niños de la época en oficios en artes en ciencias propias en su contexto iban a permitir pues digamos crear además una identidad una aprehensión al territorio una digamos el aprender un oficio y esto como un sentimiento colectivo de unidad de comunidad nos iba a permitir digamos construir un tipo de sociedad americana y republicana pues que seguimos apelando incluso en la actualidad bueno pues ya para ser un poco más breve y dejar como espacio por si te hayan alguna pregunta alguna inquietud comentario pues como decía Gabriel como hay una parte del libro que está dedicada a como a seguir el rastro de las obras de la gente que leyó a Simón Rodríguez mucho después entonces eso también pues es interesante porque en realidad es una persona y es un autor que no solo se ha leído desde más bien que no tiene como un campo específico es un un autor que es complejo que habla de muchos temas y por eso ha sido leído desde muchas tradiciones con muchas personas lo han leído pues desde la literatura lo han leído desde la filosofía desde la historia del pensamiento social desde la pedagogía desde las artes también o sea hay artistas que no toman la producción de Simón Rodríguez porque tiene algo de artístico como decía Gabriel creía que escribía que entonces pues eso podemos encontrar como como rutas como rutas de lectura rutas de la gente que fue leyendo su obra eso es lo que encontramos entonces nosotros como que hablamos de tres rutas principales hay bueno hay muchas pero nosotros nos interesa principalmente la ruta latinoamericanista que es aquella que está pues interesada en el pensamiento latinoamericano aquella que está interesada pues como Simón Rodríguez en pensar los problemas de América Latina desde América Latina para eso también recupera su propia historia pues a lo mejor desde las dos clases de historia universal sepan que la historia universal muchas veces principalmente es una historia europea entonces es un problema que la la tradición de la historia latinoamericana de las ideas enfrentó contar la historia de América Latina que es América Latina que América Latina estuviera dentro de esa historia entonces eso implica muchas cosas entre ellas implica pues conocer como la gente que escribió en nuestros países en América entonces un poco de esa tradición pues que hay varios autores que nosotros realizamos ahí como Lezaman Lima como Lezaman Lima como entonces desde ahí se ha leído se ha leído también pues pero con cada quien no hace de manera diferente siempre entonces hay unos que les interesa por ejemplo más su vínculo con el pensamiento independentista hay otros que les interesa más su vínculo con las cuestiones educativas hay otros que les interesa el lenguaje que utiliza Rodríguez su lenguaje pues es curioso como dice Gabriel pues tiene de ahí o sea se supone que es un libro serio pero dentro de esa seriedad caben siempre pues las bromas los chistes caben imágenes metáforas a veces caben pues eso como divagaciones que a veces hace que parecían que no tienen que ver con el tema principal pero ahí están entonces también encontramos ahí su forma de escribir de expresarse como también como frases pequeñas frases como especies de apurismos esas frases que luego utilizamos como citas eso hacía o sea como que eso por eso se ha leído también desde allá luego también hay una lectura pues más ligada con la filosofía que he intentado pues entender como como Simón Rodríguez su pensamiento tiene ciertos aportes para el campo de la filosofía sobre todo política y social o llegado a la filosofía de la educación entonces de esa lectura filosófica pues he intentado comparar con otras figuras de la historia de la filosofía que han sido disruptivas también por ejemplo como como se sale más conocido sea Sócrates filosofo que tenía ahí como también su filosofo de la antigua Grecia que tenía ahí también como su cierto carácter entonces Simón Rodríguez también se ha leído desde ahí desde la filosofía entonces hacemos eso este lo que hacemos es mostrar cómo se ha leído a Simón Rodríguez y luego además de eso en una última parte del libro tenemos como pues ciertas claves de lectura que como grupo de investigación o sea ciertas líneas que nos han interesado a nivel personal que igual es lo mismo se hace nuestra propia lectora sobre Simón Rodríguez entonces ahí encontramos pues justo eso maneras de entender de acercarnos a esa obra que a veces pareciera tan compleja tan enigmática entonces encontramos pues notas sobre cómo escribía justamente notas sobre cuál era la potencia crítica de su filosofía de su pensamiento y qué actualidad tiene para nuestra época notas sobre sobre qué pensaba Simón Rodríguez sobre la democracia radical y la república popular notas sobre cómo decía sobre la educación sobre una educación que decía que era republicana entonces esos también pues son como elementos que nosotros pues ofrecemos para eso ¿no? que consideramos importantes para pues para que se lea bien a Simón Rodríguez porque una de pues como siguiendo con esta mala suerte que tuvo Simón Rodríguez en vida también como que ha tenido mala suerte después ¿no? sus lecturas siempre muchas veces han sido como incompletas sesgadas o un poco documentadas ¿no? lo han leído digamos un poco mal a veces ¿no? entonces nuestra intención es eso que Simón Rodríguez por primera vez haya condiciones pues para que se pueda leer de la mejor forma entonces eso es como uno de los principales objetivos de esta última parte del libro el libro pues en general y al final también hay un texto de incluimos un apéndice de de un artista conceptualista uruguayo que se llama Luis Karnitzer que tiene una reflexión también sobre Simón Rodríguez desde el arte ¿no? desde el arte y desde la pues esta intención de Simón Rodríguez de comunicar mejor sus ideas entonces hay una reflexión que hace este artista él incluso tiene obra inspirada en Simón Rodríguez de hecho la portada del libro es eso una obra de Luis Karnitzer sobre Simón Rodríguez y pues eso entonces la presentación ¿se parece? eso para echen un vistazo si les gustan y pues no sé que hablemos como un espacio por si tienen alguna pregunta alguna duda alguna inquietud gracias pues que interesante investigación sobre este autor poco conocido pero muy multifacético ¿no? yo creo que tenemos mucho que mucho que leer en esta feria universitaria alguien que tenga alguna pregunta duda comentario felicitación a estos investigadores ¿todo clarísimo? bueno pues les tengo la noticia ahí hay un código QR donde pueden encontrar la obra entonces pues aquellos que estén interesados en leerla pueden tener acceso a ella entonces todos aquellos que quieran leer a Simón Rodríguez bueno ahí está el código QR y bueno pues los invitamos a que pues también adquieran los libros del editorial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México agradecemos de verdad mucho el trabajo que han realizado porque nos han traído a investigadores y autores bien interesantes gracias de verdad esta es su casa y bueno pues si no hay más por el momento les doy las gracias por haber asistido a este evento recuerden participar en todas las actividades de la feria del libro nos queda un día así que hay que aprovecharlo al máximo y bueno pues que tengan una excelente tarde gracias a nuestros autores gracias editorial muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias